hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas bueno vamos a dejar desterrados los airdrop al fin de semana sacaremos 358 10 los que de tiempo y entre semana vamos a dedicar a al cripto tradicional vale sobre todo a bitcoin para ver exactamente dónde estamos bueno pues parece parece vamos a ver el gráfico semanal gráfico semanal fijaos que tenemos tener un triángulo aquí de estamos absolutamente que no sabemos hacia dónde tirar parece que tira hacia arriba grado seman grado de sobrecompra semanal es absolutamente brutal vale estamos en en niveles pues de 90 en la zona de máximos entonces si nos vamos un poco hacia atrás puede ser un rebote del gato muerto pues es un poco lo que nos da miedo de hecho hay que estar largos las respuestas hay que estar largos si hay que tener hay que tener mucho cuidado también fijaos que la otra vez que hizo lo mismo tenemos un hexágono aquí como un triángulo rectángulo en estas cinco semanas y hace una vela súper alcista y una vela y hace una vela raísima y al final acaba cayendo la otra vez tenemos una subida la siguiente vez uno dos tres cuatro y un cae entonces ahora mismo con esta rotura alcista vale pues vemos que lo hace bien porque lo está haciendo desde un nivel de sobrecompra bastante bajo en la zona de los 50 40 y poco 40 y mucho 50 con lo cual tiene recorrido todavía tiene recorrido alcista si hace dos movimientos nos iríamos a los 75.000 con lo cual sería un poquito de corto si sigue el movimiento semanal pues simplemente dejarle tranquilo entonces ahora mismo lo único que se nos ocurre decir es cuando veas la primera vela roja cierra todas las posiciones alcistas vela roja gráfico semanal en bitcoin cierran todas las posiciones alcistas que tengas porque la leche va a ser guapa y cómo va a ser la leche guapa por los precedentes que tenemos para nosotros este movimiento es igual que este con el con la vela intermedia aquí que estas velas intermedias entonces la clara es la señal de salida es el giro en gráfico semanal primera vela roja en gráfico semanal bitcoin heiken así la primera vela roja te sales cagando leches luego ya corregirá mucho o corregirá poco no sabemos pero desde luego lo tenemos claro primera vela roja en gráfico semanal no salimos para nosotros peligro máximo porque está haciendo las está haciendo toda esta figura y ahora está haciendo aquí como una especie de corrección muy plana como que da sensación de oye hemos perdido el tiempo vamos a seguir subiendo entonces le vamos a dar el beneficio de la duda porque de momento no nos ha engañado pero nos da mucho 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 miedo entonces cogemos esta línea de tendencia cogemos la línea la vela primera vela roja que salga en gráfico semanal nos salimos cagando pollas así claro se puede decir más alto pero no se puede decir más claro y con ethereum nos pasa un poco parecido está ahora el rebote super guay ha hecho rebotes de la zona de 40 absolutamente normal en un mercado alcista vale que los rebotes estén mucho más cerca de 40 que de 30 vale o sea para en un mercado alcista la sobrecompra la sobreventa empieza en 40 para que no sé ese tipo entonces ahora mismo está rompiendo alcista entonces lo dejamos tranquilo si nos vamos al gráfico semanal vemos como el movimiento es bastante menos puro que el movimiento que tiene bitcoin nos da una sensación más rara vale entonces ahora mismo la señal clara de compras que supere los 3 los 3700 que está muy cerca y a partir de ahí pues ir a los 4100 sin problema se tiene ahí como un 10% de subida entonces ¿cuál es nuestro escenario? nuestro escenario es nuestro escenario es el siguiente ethereum supera el 3700 se va a los máximos puede que lo normal es que no los supere bitcoin supera los máximos sube un poquito más y luego a partir de ahí con la primera vela roja se pega en un pillazo se pega un pillazo el mercado o sea nuestras sensaciones vamos a seguir subiendo estamos rompiendo en gráfico semanal estamos subiendo desde muy arriba quiero decir es que las correcciones que hay en gráfico semanal son pequeñas entonces llega a la zona de 80 y pico corrige un poco llega a la zona de 90 corrige un poco vale y sigue subiendo entonces con la primera vela roja con bitcoin en gráfico semanal nos salimos de todo vale este va a recuperar los máximos este va a superar los máximos es lo lógico mientras tanto tenemos esta línea de tendencia tranquilamente puede que sube un poco más 75 78 y tal va a dar una sensación rara de que el mercado es super guay pero lo normal es que nos quedemos atrapados en esa parte alta entonces como no somos adivinos comprados en bitcoin comprados en ethereum lo seguimos con gráfico semanal y en cuanto a la primera vela roja es semanal nos salimos cagando leches porque nos está entrando el miedo vale es decir ya de esta parte final de la subida en la cual da sensación rara vale los gráficos dan sensación rara vale entonces nosotros lo queremos lo queremos asemejar a lo que sucedió en el abril del 2021 y noviembre del 2020 vale entonces se empiezan a parecer muchos son gráficos pero seguimos altistas vale los gráficos de ahora se parecen a los máximos de 2021 así que ojito un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas y disfruta de ellas